Una flor que no se seca Esa huasteca hidalguense Bajo el sol que abraza tanto Se toca y se baila el sol Los gordos rienden su canto Diciendo darse un quemón Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Palchucas la bella y rosa De mi tierra es capital De quien yo vivo orgulloso Por su rico mineral La mujer es tulanzingo Lo mismo es acualquipar Hay unas coloraditas Que hasta acá le duran Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Acában de la paisano Es tan linda mi huasteca Y lo más lindo es saborear San Jahuil y carne seca Y temoles del lugar Enchiladas y bobol en las truchas Que buenas son No hay mejor que mi huasteca Para darse un gran quemón Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Me han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Que tiene cosas bonitas Muchas gracias Y